¿Qué es el proyecto de la Comisión de Educación? ¿Qué es el proyecto de la Comisión de Educación? ¿Qué es el proyecto de la Comisión de Educación? ¿Qué es el proyecto de la Comisión de Educación? ¿Qué es el proyecto de la Comisión de Educación? Como sabrás nosotros tenemos alumnos de zonas de Barrio Macarone, toda esta zona acá pasando corrientes, tenemos chicos muy humildes y claro, obviamente los papás deciden por ahí no enviarlos a la escuela. Es una cuestión donde sabemos que a nuestros niños les falta el calzado, les falta la ropa, se les humedece las casas cada vez que llueve, por lo tanto tenemos poca asistencia. No es que no viene nadie, tenemos menor asistencia. También tenemos que tener en cuenta las cuestiones edilicias de la escuela, que siempre que llueve algo tenemos problemas eléctricos, se corta la luz, como el caso es el día de hoy que estamos sin luz en la escuela. Y resolver estos conflictos tanto edilicios como sociales son muy difíciles. Nosotros llevamos un control de quién viene, quién no viene, no como para poner una inasistencia, sino para saber qué alumno ese día estuvo y cuál no, pero no como una sanción de que faltó y tenga una inasistencia, porque contemplamos las necesidades y lo que los papás vienen y nos manifiestan también. No lo traje porque no tenía zapatillas, no lo traje porque si se moja al otro día no viene porque está enfermo. Las circunstancias que viven todas las escuelas en la mayoría de los días de lluvia o muchas de las escuelas que tienen estas circunstancias con este tipo de alumnos. Yo entiendo que hay escuelas que en zonas suburbanas o en zonas rurales pueden tener algunos problemas para el acceso y obviamente eso tendría su tratamiento especial. Pero también sabemos que hay muchas escuelas de gestión pública que en el centro de las ciudades con accesos garantizados tienen el mismo régimen. Tenemos que tener en cuenta que acá se nos inunda todo, es un río tanto corriente como moreno. Entonces para poder salir nos mojamos, nos mojamos los zapatos y los chicos nuestros sinceramente tienen un calzado y después no pueden concurrir los días siguientes. Entonces por eso hemos acordado con los padres que esos días no se van a poner en asistencia ni tampoco se van a dar temas nuevos. Yo creo que hay proyectos que son muy valiosos, hay otros que me parece que generalizan demasiado y que hay que evaluar y que invitamos a los concejales también que revean también la inasistencia o la asistencia en todos los lugares. Tanto en el Consejo Deliberante como la Cámara de Diputados. O sea, hablar de una escuela o hablar de los alumnos, yo creo que tenemos que conocer más las realidades sociales que estamos atravesando y lo que vivimos en toda la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.